La Policía Nacional pone en conocimiento la opinión pública a través de ustedes un importante operativo realizado el día de ayer en el conocido sector de la Mariscal en la ciudad de Quito, el mismo que mediante una inteligencia procesada generada por la sección análisis de información de la Policía Judicial quien trabajó en conjunto con las brigadas antidelincuenciales que están designadas ya a cada una de las zonas para el combate a la delincuencia en todas sus manifestaciones, permitieron que o referenciar el delito con este antecedente se orientó el esfuerzo de búsqueda policial en este sector, específicamente en el sector de la FOIS para la identificación del modo operativo que desarrollaba esta organización que tenía que ver con el robo y hurto en la modalidad de atraco y arranche especialmente a las personas que circulaban en el sector que es lo que aprovechaban estos individuos, estos delincuentes era identificar a personas vulnerables que salían luego de los bares y discotecas del sector para atracarlos y este es uno de los delitos que se cometían en forma repetitiva por estos individuos en tal circunstancia este tipo de delito merece también una atención especial porque da un ambiente de inseguridad a la ciudadanía con el robo de pertenencias, celulares, iPad, documentos, dinero, joyas, relojes, etc. que eran desprendidos a veces con intimidación de armas blancas o de fuego o de juguete a veces utilizando la violencia eran despojados los ciudadanos de sus pertenencias y se aprovechaban para convertir esto en un modus vivendi de un grupo de delincuentes que operaban en el sector este nuevo sistema que va a emplear la policía nacional a través de un conjunto de trabajo entre la policía judicial y las brigadas anticriminales lógicamente con el conocimiento de la fiscalía en esta ocasión dio un importante resultado al desarticular esta importante operación mediante el operativo denominado Libertador como consecuencia tenemos 6 detenidos 5 de ellos mujeres, un hombre y lógicamente están identificados otros miembros que eran asociados o formaban parte de esta banda delictiva que está identificada plenamente y que en lo posterior se harán trabajos complementarios y que en lo posterior se harán trabajos complementarios